Brindando detalles sobre el torneo Maurice Rebello 2025. En la Sub-20 no vemos un perfil como para meterle presión a Fajardo o Waterman. Es importante ver las selecciones juveniles Sub-17, Sub-20 para que esa generación de futbolistas sea el relevo. Si los delanteros no marcan goles, ya los delanteros no sirven y eso no es así. Comentaba Jorge Dele y Valdés. Sobre el torneo Maurice Rebello señaló que la base será la Sub-20, con quienes estarán trabajando una semana antes de viajar a Francia para el torneo.